¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por ver este vídeo. Yo soy Gloomos y en esta ocasión voy a hablarles acerca del enfriamiento líquido. Y bueno, en este tema vamos a... ¿Qué? ¿Enfriamiento líquido? Ah, sí, cierto. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por ver este vídeo. Yo soy Gloomos y en esta ocasión vamos a aprender acerca de enfriamiento. Y bueno, en este tema vamos a aprender tres cosas. Física, química e informática. En el tema de la física, tenemos que comprender que no estamos enfriando nuestro sistema, sino que estamos disipando el calor que está saliendo de él. Tenemos que comprender que el calor siempre va a pasar del objeto con mayor temperatura al de menor temperatura y no al revés. Entonces no estamos enfriando nuestro sistema, estamos quitándole el calor que está generando. Y comencemos con el disipador de aire. Tenemos de dos tipos, el que tiene ventilador y el que es pasivo. Ok, en los disipadores por ventilador tenemos de dos tipos. Los que vienen en nuestra cajita con nuestro procesador o nuestra tarjeta de vídeo que ya viene integrado y los que podemos comprar aparte. Estos disipadores que podemos comprar por nuestra parte son mucho mejores que los que vienen de stock ya que tienen mejor eficiencia en cuanto a disipación de calor. Ya que tienen núcleos de cobre o pipes de cobre que nos van a ayudar demasiado a disipar el calor. Y bueno, ¿cómo es que los disipadores disipan, valga la redundancia, el calor? Bueno, lo que pasa es que al estar en contacto directamente con el componente que vayan a enfriar, retiran el calor por contacto físico, lo envían a todo el disipador y a través de un ventilador remueven todo ese calor enviándolo al gabinete para luego con otro ventilador sacarlo del gabinete. Bueno, hay dos tipos de ventiladores para este trabajo. Los primeros son ventiladores de alto flujo de aire y los segundos son ventiladores de presión estática. Los ventiladores de alto flujo de aire son para inyectar el aire del exterior al interior del gabinete. Y los ventiladores de alta presión estática son para disipar el calor ya sea del enfriamiento líquido o del enfriamiento por aire. ¿Cómo diferenciar los ventiladores? Es muy fácil. Los ventiladores de alto flujo de aire tienden a tener muchas aspas y son muy pequeñas y abiertas. Los ventiladores de presión estática tienen las aspas muy grandes y tienen el espacio muy cerrado. Uff, hablando de calor, ¿qué calor hace aquí? Ok, quitando un poco las formalidades no se me ocurre otra forma de explicarles, así que les voy a explicar de esta manera. Mira, los ventiladores de alto flujo de aire es como si tú soplaras, vaya con la boca abierta, pues puedes expulsar muy rápido el aire, ¿no? O sea, como expulsas muy rápido el aire. Y los de presión estática es como cuando tú intentas enfriar comida, por ejemplo, pues digamos que cierras más los labios para enfriar más rápido la comida. Entonces, es prácticamente el mismo principio. Los ventiladores de alto flujo tienen muy abiertas las aspas para que entre más aire y los de presión estática los cierran más para que el aire entre a presión, pero no necesariamente meten más aire, sino lo meten más rápido. Entonces, estos ventiladores son para disipar el calor, mientras que los de alto flujo son para inyectar aire frío dentro del gabinete. Ahora, ¿cómo funciona el enfriamiento líquido? Tenemos que comprender los componentes del enfriamiento líquido. Tenemos un reservor o reservorio, que es donde se almacena el líquido. Tenemos una bomba, que es el que va a mover el líquido, las mangueras, que es por donde se va a mover el líquido, y tenemos el radiador. Lo que pasa es que tenemos una placa de cobre que va directamente sobre el procesador o la tarjeta de vídeo, el cual va a agarrar, sustraer todo el calor, lo va a pasar al agua, y el agua va a llegar hasta el radiador, y el radiador lo va a expulsar fuera de nuestro gabinete. El agua va a regresar a temperatura, lo máximo que puede llegar es a temperatura ambiente. El enfriamiento líquido no puede reducirse la temperatura más allá de la temperatura ambiente, así que lo mínimo que podemos obtener es temperatura ambiente. Pero bueno, entonces es todo un ciclo. Entonces, agarra el calor del procesador, lo lleva hasta el radiador, el radiador expulsa el calor, y regresa de nuevo el agua hacia el procesador, y es todo un ciclo. Bueno, ¿y por qué es importante cuidar las temperaturas dentro de nuestros componentes? Entonces, la respuesta es muy simple, thermal throttling. Lo que hace esto, vaya, es que si tus componentes están demasiado calientes, va a bajar su rendimiento, ya sea por el simple hecho de que la temperatura les afecta y bajan su rendimiento, como que algunos fabricantes ponen a sus, vaya, productos, una protección de que si llega a cierto límite, baja el rendimiento del equipo para no sufrir daños. Entonces, por eso es bueno tener temperaturas bajas. Entre menor sea la temperatura, mayor rendimiento vamos a tener. Pero claro, así como tener una temperatura muy elevada conlleva a pérdida de potencia, tener una temperatura muy, muy baja puede llegar también a descomponer nuestros componentes. Bueno, con esto ya podemos comprender cómo es que funciona la disipación de calor dentro de nuestra computadora, y cómo podemos hacerla más eficiente. No poniendo ventiladores de alto flujo de aire en disipadores, y viceversa, no poner ventiladores de presión estática en los gabinetes. Entonces, ya lo sabes, cualquier duda que tengas, pon en los comentarios y te estaré ayudando. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Yo soy Lomos y nos vemos hasta la próxima. Denle like a mi página de Facebook, síganme en mis redes sociales, suscríbanse, y sobre todo a la página del patrocinador. Yo soy Lomos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!